Con las pilas cargadas, con ilusiones renovadas y con ganas de ponerse a entrenar, así han llegado las integrantes del equipo femenino Azubieta para arrancar con sus entrenamientos de pretemporada. Tras unas merecidas vacaciones, las chicas han vuelto a juntarse para comenzar a preparar el arranque de la temporada 2012-2013, que tendrá su primera jornada el primer fin de semana de septiembre. Tras los primeros saludos y tras recoger la indumentaria de entrenamiento para este curso, las chicas han recibido la bienvenida y los mejores deseos por parte de los responsables deportivos de la sección femenina y miembros del Consejo de Administración. Y a las seis y media de la tarde, y ya en el Z4, han comenzado a recibir las primeras instrucciones de su nuevo entrenador, Unai Gazpio, y se han puesto manos a la obra en la primera sesión de la pretemporada. Pues sí, sin duda. Por mi parte, desde luego, sin dudarlo, ¿no? Ya desde que supe que iba a estar aquí, pues ya llevo contando los días a ver qué van pasando y, bueno, pues por mi parte muy ilusionados y espero, me imagino que ellas también, que después de vacaciones, pues bueno, vuelva a empezar una temporada nueva y supongo que estarán con la ilusión que supone eso, ¿no? No hay ningún tiempo que perder porque eso, tenemos las cinco semanas un poquito justitas de pretemporada, pero bueno, yo creo que tenemos tiempo suficiente para llegar bien al partido del Rayo y, bueno, pues un poco con ganas de entrenar a tope, de pulir detalles, de intentar hacer las cosas bien y, bueno, pues si conseguimos eso y ya con el compromiso que tiene este equipo ya de por sí, pues yo creo que estaremos en disposición de ser competitivos. Pues sí, sin dudar, ¿no? O sea, todos sabemos del potencial de este equipo, de que cada año va dando pasos y, bueno, pues ahora me toca a mí estar aquí al frente del equipo y, bueno, pues con idea de lo que te comentaba, ¿no? Pulir detalles en los entrenamientos, hacer hincapié en el detalle y conseguir entrenar bien y yo creo que con el compromiso que tiene el equipo, pues que seremos competitivos, ¿no? El objetivo principal es ser competitivos en cada partido y yo creo que si lo conseguimos, pues bueno, yo creo que luego la clasificación se verá reflejado, ¿no?